Señor Rodríguez, registre usted esa comparecencia porque tengo ganas de debatir con usted sobre este asunto. Evidentemente que degradar la sanidad pública, evidentemente que en Tenerife no haya crecido las infraestructuras hospitalarias en la isla para beneficiar a la privada, es privatizar la sanidad pública, señor Rodríguez. Evidentemente que cuando subes a la planta del Hospital Doctor Negrín a Medicina Nuclear y te encuentras a los trabajadores de la Crínica San Roque, la empresa no trabajada, señor consejero, eso es privatizar la sanidad pública, señor Rodríguez. Claro que es privatizar la sanidad pública, la degradación de los servicios públicos para beneficiar con márgenes de beneficio, márgenes de beneficio que tienen las empresas privadas gracias a los conciertos. ¿Por qué en Canarias es donde más ha crecido el negocio de las clínicas privadas? Gracias a la privatización, gracias a la concertación y gracias a la degradación de los servicios públicos, a la desconfianza que ha generado esa degradación en la ciudadanía, que en muchos casos hacen seguros privados. Eso es privatizar la sanidad, eso es privatizar la sanidad o el transporte sanitario. El 80% del transporte sanitario está en manos privadas, señor Rodríguez. Por tanto, ahora tenemos un conflicto laboral, los trabajadores han tenido una pérdida sanitaria enorme y la consejería ¿qué hace? Se desentiende. Esos son trabajadores de las empresas privadas. No, señor. Son trabajadores que deberían estar en el sistema público y que ustedes han privatizado y ahora se desentienden completamente. Yo lo que quiero decir con todo esto es que esto no va a cambiar, señores de Partido Socialista. Estos señores de Coalición Canaria son unos neoliberales, lo sabemos perfectamente. Yo la pregunta que le hago a ustedes es, ¿en 2019 qué pasa? Porque esto no va a cambiar. ¿Por qué han puesto el señor Baltar de consejero de Sanidad? Sabemos perfectamente lo que hay. Yo lo que le pregunto a ustedes es si en el año 2019, si las cuentas le salen otra vez con Coalición Canaria, se van a volver al redil y se van a olvidar de todos estos discursos que están haciendo ustedes aquí que yo comparto. Eso es lo que yo les pregunto a ustedes. Porque cuando ustedes estaban en el gobierno, nosotros traíamos aquí auditorías de la concertación, traíamos aquí propuestas de desprivatización de la sanidad pública paulatina y ustedes se negaban y nos decían, ay, señores de Podemos, están ustedes obsesionados con la concertación. Ahora, ¿qué les digo yo a ustedes, señores del Partido Socialista? Ahora, díganme sí o no, ¿volverán al redil de Coalición Canaria y se olvidarán de lo que están diciendo hoy? Porque sería una pena que ante la oportunidad de revertir las políticas neoliberales que están privatizando los servicios públicos de nuestra tierra, perdamos la oportunidad de generar un proyecto de progreso para Canarias. Y eso es muy importante, que nos comprometamos con la ciudadanía. Tenemos que ser coherentes entre el discurso y las acciones. Muchas gracias. Gracias, señor Márquez.